Hola chicos, hola Planers, estamos ahora con César de la Torre. César es principal Program Manager en Microsoft. Hola chicos, ¿qué tal ha ido la sesión? Muy bien, muy contento, buen feedback, estaba apretada la sala, así que todo genial. ¿Qué es exactamente ser Program Manager? Nos han contado, danos tu visión de qué es lo que hace realmente un programa. Pues a ver, en Microsoft hay, en la parte de ingeniería hay dos roles principales porque fuera de ingeniería pues tienes marketing y mucha gente a lo mejor confunde Program Manager con Product Manager. Entonces Product Manager es Product Marketing Manager o PMM y eso es Marketing. Pero en ingeniería hay dos roles principales, uno son Developer y otro rol es Program Manager o PM también se dice en Microsoft. Entonces mi rol es, y toda la organización de Scott Hunter, que es el que ha venido, en nuestro director, pues somos Program Manager. El trabajo de Program Manager es básicamente una mezcla entre arquitecto de software y también jefe de producto en cuanto a qué quieres hacerlo. Entonces básicamente es un Program Manager definimos cómo va a ser el producto y qué features tiene, bueno, el definir vamos a hacer esto, esto y esto y cómo va a ser. Por ejemplo, en el caso de ML.net no es solamente qué features o qué características va a tener el producto, sino también pues cómo va a ser el API, pues a lo mejor los developers están orientando de una forma que lo ven ellos claro pero no está claro para los clientes. Pero en definitiva es, como decimos, shaping the product, o sea, es definir el producto, y cómo va a ser, y luego también mucho trabajo de, bueno, hacerlo asequible a los... Eso es importante. Un poco de documentación también hacemos parte o, bueno, explicarlo, un poco de evangelismo como en estos eventos. Vamos solamente a algunos porque si no, no escalaríamos, pero el de tier 1... Lo mejor es realmente, se puede ver. Vamos a Build, a Ignite y... No en ese orden, no en ese orden necesariamente. Continuando con el tema que contabas de ML.net, ahora que estamos todavía en la versión 1.0, ¿por qué Microsoft realiza al final esta aplicación? ¿Por qué no utilizar otras cosas que teníamos, otro tipo de plataformas, otro tipo de herramientas? Muy bien. Sí, es buena pregunta porque al final Machine Learning hay ahora mismo... Lo que estamos haciendo es intentar democratizar Machine Learning para desarrolladores.net. Porque Machine Learning tienes un mundo, es todo otro mundo comparado con el mundo de desarrollo. Hay científicos de datos, hay en otros lenguajes, con Python, con otros frameworks tipo Scikit-Learn o TensorFlow. Entonces, el feedback que teníamos de muchos desarrolladores es que, bueno, muchos simplemente no querían aprender otra plataforma o Python. Ellos están a gusto trabajando con .NET de Visual Studio y no quieren estar instalando otro stack, otras herramientas, etc. Y por otro lado, querrían algo sencillo para... Lo suficientemente sencillo, por lo menos, para poder crear un modelo de Machine Learning Custom propio, entrenar, etc., desde .NET. Entonces, una de las razones principales es eso. El objetivo de ML.net es precisamente desarrolladores.net que puedan crear modelos de Machine Learning. No estamos intentando competir con Python, con Data Scientists, que en algunas escenarios puede ser que... De hecho, hay clientes que nos dicen que les viene bien y tal, pero el foco principal sería desarrolladores.net. Hay algunos clientes que, por ejemplo, nos han dicho que incluso teniendo científicos de datos en Python y en Scikit-Learn, el problema que tienen es que luego sus aplicaciones en producción están en .NET. Entonces, cuando tienen un modelo en Python, luego es un problema para ver cómo pasa en su producción, porque es otro stack, a veces no pueden instalar eso en sus servidores porque solamente tiene .NET o por políticas, etc. Y entonces, pues, preferirían hacerlo todo end-to-end en .NET. Y otra cosa que hemos hecho, y eso lo comenté antes en la sesión, es ML.net es como el core, que es muy natural para usarlo desde .NET, pero también hemos hecho unos bindings para usarlo desde Python. Con lo cual, si hay gente que está acostumbrada a trabajar en Python, científicos de datos que no son developers.net, pues pueden generar el modelo de Machine Learning desde Python, al final eso se realiza en un fichero tipo .zip, y eso desde una aplicación .NET se puede leer y ejecutar en la aplicación también. Justo. Hablando de eso justamente, la keynote que contaba Scott Hunter, al final hemos visto que la integración realmente de ML.NET con Visual Studio incluso es súper sencilla. Entonces, yo como desarrollador de .NET, que es E0 de Machine Learning, ¿qué tendría que hacer para continuar con el ejemplo que nos ha contado, con la demo que nos ha hecho Scott Hunter? ¿Qué sería interesante mirar? Sí, porque la demo que habéis visto con Scott Hunter es un poco el resumen de alto nivel y lo fácil que lo hemos puesto en los escenarios. Efectivamente. Realmente hicimos esto porque mientras estábamos haciendo el framework en sí, el framework final es una serie de APIs, bueno, a la hora de entrenar un modelo no es que sean muchas líneas, a lo mejor son 10, 12 líneas de código, pero son como complicadas para un desarrollador con .NET. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, siempre leer los datos es un problema, pero luego en cuanto tienen los datos, hay que hacer transformaciones de los datos de cómo necesita un algoritmo de Machine Learning. Y hay muchas veces que el desarrollador no va a saber muy bien cómo hacerlo, o si tiene que normalizar los datos, o qué tiene que hacer con esas transformaciones. Y después tienes que elegir el algoritmo. Entonces, es una línea solo. Le das a IntelliSense, pones punto de lo que quieras hacer y le va a salir un montón de algoritmos de Logistic Regression, o SDCA, un montón de algoritmos que un científico de datos entiende, pero un desarrollador no va a saber si es mejor uno u otro, etc. Entonces, para hacer la selección... Todo lo que hemos hecho es hacer otra pieza de software que se llama AutoML. Es como Machine Learning automatizado. Entonces, simplemente tú le dices, yo quiero hacer una clasificación automática, o quiero hacer una regresión. Y esos son mis datos, y automáticamente vas probando un montón de algoritmos con diferentes configuraciones, etc. Y te va a generar incluso el código fuente que necesitas. Y eso es lo que por debajo está llamando Visual Studio, en la demo que habéis visto. También tenemos una herramienta de línea de comando que hace exactamente lo mismo. Incluso, una vez que ya en Visual Studio es más visual, ves los datos y tal, pero una vez que a lo mejor lo estás automatizando, o lo quieres llamar desde un pipeline en DevOps, en Continuous Integration, etc., pues puede ser también cómodo. Pero, básicamente, es simplificar ese código que, de otra forma, tendrías que estar probando y probando horas o incluso días o semanas probando diferentes formas de hacerlo, de una forma muy automatizada. Hace todas las combinaciones de diferentes algoritmos, diferentes parámetros, y al final te genera el mejor modelo. Y no solamente para ejecutarlo, sino que incluso el código fuente que ha utilizado. Con lo cual puedes ponerlo también en otra aplicación para hacer el training o donde quieras. Entonces, la ventaja es el AutoML que funciona por debajo. Vale. En tu caso, además, es muy curioso porque has dado el salto de incluso desarrollador, desarrollo backend, arquitecto backend, ahora moverte al mundo de Machine Learning en Seattle. ¿Cómo ha sido el cambio y hacia dónde quieres seguir esta progresión? Sí, bueno, el cambio tampoco es que no tenga abandonada porque también tengo la responsabilidad de seguir coordinando nuestras guías de arquitectura y ciertos microservicios, etc. Pero sí, estoy trabajando con los libros, etc. Pero bueno, estoy trabajando también con otros team que están un poco delegando en ese tema. Y bueno, el tema de Machine Learning era pues... Tenía mucho interés en meterme de ello desde dentro de lleno. Hace ya casi dos años, año y medio que empecé con ello. Y bueno, es un tema apasionante. La verdad es que es como otro mundo completamente al mundo de desarrollo. Y precisamente el reto era cómo podemos hacer, cómo podemos democratizar Machine Learning para desarrolladores y que no sea algo completamente diferente. Sí, sí, justo. Y luego, ¿hacia dónde irá el futuro? Bueno, por ahora pues... Siguientes versiones de Machine Learning de ML.net. Irá mejor. No tengo así ningún cambio previsto a corto plazo. Muchas llamadas de gente de Headhunter de Google, de Facebook, de Amazon. Intenta fichar, pero por ahora no hay que cambiar eso. Bueno, nada más. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la sesión que estaba hasta la bandera. Y seguimos ahora con el siguiente entrevistos. Gracias. Gracias.